Guapaletas es una heladería que es helado totalmente artesanal, sin ningún tipo de conservantes y con un formato nuevo, un formato que viene con esto que está de moda que es el helado en paleta. Eso nos diferencia de cualquier otra heladería que estamos acostumbrados a tomar helado con cucurucho, con el kilo de helado, bueno en este caso es todo en paleta. Tenemos un formato de 36 gustos diferentes donde tenemos helados cremosos, helados frutales, helados que tienen pedazos de fruta en su interior y también algo que es muy novedoso que es el helado relleno. En el interior vienen con relleno de dulce de leche, de leche condensada y bueno ahora les voy a mostrar un poquito la carta con todos nuestros sabores. Son muy ricos, son helados artesanales y es helado de heladería. ¿Tienen alternativas para gente diabética, sin azúcar, para veganos? Tenemos también gustos sin azúcar, tres gustos sin azúcar que son chocolate, vainilla y dulce de leche, perdón, y frutilla y además de eso llegamos ahora a Moreno el día de ayer al shopping NINE así que estamos muy agradecidos. Nos recibieron muy bien acá en el shopping en la nueva entrada, en el sector de la nueva entrada, así que estamos con la góndola desde el día de ayer inaugurando, en este caso con Jennifer y con Florencia que están atendiendo muy bien a la gente. Muy bien y me contabas, ¿tienen muchos locales? ¿Dónde los podemos encontrar además de Moreno? Nosotros somos una franquicia de guapaletas que estamos en la zona sur y la zona oeste de Buenos Aires, tenemos en Shoppings, por ejemplo en González Catán, en el Shopping Avellaneda también, ahora estamos en Moreno que para nosotros es un nuevo mercado, es algo totalmente nuevo, tenemos que hacer mucho ruido y nos tenemos que dar a conocer para que la gente venga y pruebe estos helados que la verdad están bárbaros. Además de esto tenemos el trailer o el food truck que va por todas las ferias del país, así que el que va a la feria seguramente de comida o gastronómica nos va a encontrar también con el carrito, con el food truck que estamos dando vuelta por las ferias, en las plazas. Bien, nos contabas que la iniciativa surge en México, ¿cómo llegó Argentina? Es así, guapaletas viene de México, es mexicano, allá tuvo mucho éxito, después se expandió a Brasil desde hace ya dos años y de Brasil llegó a Argentina, llegamos el año pasado, a principios de año, donde empezamos con el primer local, hay un paseo al corta y hoy ya tenemos más de 45 locales en el país. Estamos en casi todos los Shopping de Buenos Aires, además de estar en Neuquén, en Bahía Blanca y en Mendoza. Bien, y nos estabas comentando también las promociones que tienen. Muy bien, mira, tenemos dos tipos de promociones en este momento, la primera que es por el lanzamiento, por haber llegado Moreno, tenemos un sorteo que vamos a hacer con todos los clientes que nos visitan. Hoy se llevan un cuponcito, lo completan con sus datos, lo depositan en la urna y el 4 de mayo vamos a sortear 16 guapaletas. Las guapaletas las entregamos en una conservadora de este tipo, para todos nuestros clientes que llevan más de 6 guapaletas. De hecho, nosotros también tenemos otra promoción, que es el 8x6, donde la gente viene, se lleva 6 guapaletas, en realidad paga 6 y se lleva 8. Bien, ¿y tiene que estar presente la persona? Nos van a dejar directamente sus datos y nosotros vamos a ponernos en contacto con ellos, por el mail y con el teléfono. Ah, buenísimo. Entonces, bien, invitados más que invitados, porque encima nos regalan cosas. Vamos a estar con el sorteo a full, regalando guapaletas. Bien, nos estabas comentando un poquito entonces, si había, por ejemplo, para diabéticos, me dijiste que sí, y para celíacos. Muy bien, sí, tal cual. Este es nuestro menú. Acá tenemos los helados frutales, cremosos y sin azúcar. Tenemos gustos que son sin azúcar, para la gente que no puede consumir azúcar, de chocolate, frutilla y vainilla. Después tenemos, como les había contado, los rellenos en el interior. Y también tenemos algunas ediciones especiales que son para gente grande. Algunos tienen alcohol, como por ejemplo el chocolate con baile, o el maracuyá con campari. Y también tenemos las opciones que son para los chicos, las palititas que son para los chicos, de chocolate, dulce, leche, frutilla, vainilla y multifruta. A su vez también, excepto los que tienen galletitas, son para consumos, para celíacos, ya que los celíacos no pueden consumir galletitas. El resto de los helados que no tienen galletitas, en este caso el crocante y el lemon pie, que tiene galletitas en su interior, el resto pueden ser consumidos. Buenísimo. Nos estabas contando también de la planta que se inauguró. La planta se inauguró la semana pasada, la inauguró el presidente Macri, estuvo con nosotros. Queda en Malvinas Argentinas. Y bueno, ahí hacemos todo el helado artesanal para todo Buenos Aires y el país. ¿Y estaban tramitando también el sacar una edición para veganos? Sí. Nosotros en realidad lo que hacemos es, durante cada una de las temporadas, en primavera y en verano generalmente, sacamos gustos nuevos. Ahora, por ejemplo, el último gusto que salió es el mantecol, que salió para las fiestas. Y tenemos también el kiwi, que también es estacionario. Y vamos cambiándolos. Si vienen gustos nuevos, todavía no puedo decir cuál, pero si vienen gustos nuevos vamos cambiando el menú. En este momento son 36 sabores, pero vamos a ir cambiándolos para que la gente también, por estación, pueda disfrutarlos. Una riquísima opción, entonces. Bueno, los esperamos. Están invitados a venir acá a Nines Shopping, a la parte de la entrada nueva, la inauguración que fue el día de ayer. Y bueno, ya conocen la góndola. Los estamos esperando con Hernán, con Jennifer y con Florencia para que vengan a probar esta rica foca paletas.